Condición de Director General de la Policía Nacional Gracias, en estos precisos momentos, el Director General de la Policía Mayor General Nelson Peguero Paredes ofrecerá importantes declaraciones sobre el caso de John Percival Matos. Escuchemos. ...realizados en los últimos meses en diferentes plazas comerciales del Gran Santo Domingo considero oportuno hacer de conocimiento a la sociedad dominicana algunas informaciones. Durante el proceso llevado a cabo por la Policía Nacional en la identificación, persecución y apresamiento de una parte de los integrantes de esta organización criminal se ha respetado el debido proceso de ley establecido en la Constitución de la República y en el ordenamiento procesal penal vigente. Si bien es cierto que la mayoría de la población dominicana ha reconocido los esfuerzos y el trabajo realizado por la institución del orden, otros han querido desacreditar la investigación con el deliberado propósito de desvirtuar los hechos y evadir su posible responsabilidad penal. Con las evidencias recolectadas en las diferentes escenas hemos podido establecer que en todos estos hechos existía una marcada planificación. lo que ha permitido a nuestros analistas de inteligencia suponer que el fin de estas acciones delictivas, además del beneficio económico, era también crear en el país un clima de inestabilidad. Una muestra de esto lo constituye una lista escrita a mano de la planificación de las actividades delictivas a realizar por dicha organización criminal. que fuere recolectada en una agenda que levantó el Departamento de la Policía Científica en el vehículo marca Ford Explorer PAC Placa G27791, la cual fue obtenida con dinero producto de las actividades ilícitas y utilizada en alguno de los hechos. Mostraremos a continuación este listado que fue en manuscrito, el cual aquí tenemos los diferentes establecimientos comerciales que ellos pretendían realizar sus actividades ilícitas. dentro de los que se encuentran en el supermercado Liverpool, la bomba tropigas de la Jacobo Masluta, la bomba Texaco de la Jacobo, el Banco Popular de la Rotonda de Intec, Plaza Lama de la Churchi, último hecho perpetrado por ellos, bombas Unix de la Tiradente, en Naco, a precio en la Obando con Gómez, Obando con Duarte, perdón, Bridgestone de la Avenida Luperón, Edesur de la Avenida Rómulo Betancur, Texaco de la Avenida Rómulo, Banco Caribe de la 27 de febrero, entre Tiradente y Ortega y Gasset, Banco Popular en Zambil, Plaza Lama de la Obando, Edesur de la Tiradentes, Megacentro, el Encuentro en Villajuana, San Martín en la Plaza Sanvil, Bomba N Total La Confianza, en la Charles de Gol, Bomba Texaco de la Jacobo, San Cristóbal, Atomayor el Banco Popular, La Sirena de la Autopista Duarte, Peaje de la Autopista de las Américas, y en Santiago, Colinas Mall. Por último, como meta tenía en este grupo un avión y el vecino país de Haití. Entendemos que con esto pueda quedar edificada la sociedad dominicana ante que estábamos presentes. Disculpen, por favor. Yo no soy amigo de intervenir investigaciones. Solicito a los medios de comunicación, por favor, dejarnos trabajar. Hago una solicitud a la sociedad dominicana. Nosotros vamos que confíen en la Policía Nacional. Nosotros vamos a ser firmes, honestos, y vamos siempre a estar al lado de la sociedad dominicana defendiéndola como es nuestro objetivo institucional. Por favor, no voy a dar más detalles. Solamente quise edificarlos para que ustedes sepan y así mismo la sociedad dominicana entienda de qué estamos tratando. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. General Palamira, hay una pregunta para que usted se ve que fue una ejecución. ¿Usted considera cierto que fue una ejecución lo que dice el presidente? Por favor, por favor, yo no quiero emitir juicio porque eso puede entorpecer las investigaciones. Yo solamente quise edificar a la sociedad dominicana para que no sea desinformada como se pretende. Muchas gracias. Bueno, estas han sido las palabras del director general de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes. Pues retornamos a los estudios. Detalles importantes. Nadie, mira, ya escucharon ustedes una rueda de prensa que se hiciera en estos momentos.